Hola mi gente, bienvenidos a Treveris. Este es el área de autocaravanas que hemos elegido, estamos a 30 minutos del centro y cuesta 14 euros y en la electricidad hay que pagar la parte y son 80 céntimos el kilovatio. Entramos por aquí y tenemos que recoger una tarjeta con la que vamos a realizar todos los pagos aquí dentro, solemos tener este tipo de visitantes por aquí y en esta maquinita de aquí recargamos la tarjeta, metemos la tarjeta aquí y ya pagamos ahí la cantidad de dinero que hayamos puesto aquí para recargar la tarjeta y este es el plano de Treveris, estamos aquí y tenemos que caminar todo esto, cruzar el puente romano hasta llegar a lo interesante que está todo aquí, hasta la catedral por ejemplo son 40 minutos andando desde aquí. Ahí al fondo vemos un puente, una carretera, entonces mejor alejarse lo máximo posible porque es muy ruidoso y no te deja dormir y venirte para este lado de acá, por aquí se está bien. Es un área enorme, pero en temporada alta está siempre llena, se aconseja venir por la mañana, tiene duchas, estas tres baños y se pagan con la tarjeta y el agua limpia también hay que pagar, un litro, un céntimo. Este es el río Mosel, nuestra área de autogravanas está por allá, tenemos que venir caminando todo esto y cruzar este puente que lo llaman el puente romano. En el siglo primero antes de Cristo había aquí un puente romano de madera, pero en el siglo II después de Cristo ya hicieron los romanos un puente de piedra de lo que se mantiene esto, esta piedra que vemos aquí negra y en el siglo XVIII ya añadieron estos arcos que vemos aquí. Vamos a visitar este lugar que fue donde estuvieron los romanos, estas son las termas y son del siglo II después de Cristo, son las termas más grandes de Tréveris y la cuarta en tamaño del Imperio Romano. Esta ciudad fue fundada por los romanos en el año 16 antes de Cristo, en tiempos del emperador Augusto. Esto es una imagen de cómo se supone que era. Otra imagen de cómo se supone que era este lugar. Aquí había piscinas, sauna, baños y todo eso hace casi dos mil años. Todo este conjunto son las termas de Santa Bárbara. Un dibujo de cómo era la ciudad romana. Aquí está el puente que hemos pasado y estas son las termas de Santa Bárbara. La muralla, veremos una puerta parecida a esta, Puerta Nigra. Esto es un búnker construido en el año 4143. Este es el ayuntamiento, en alemán Rathaus o Casa de la Rata. No, es casa del consejo. Iglesia de San Antonio. En esta casa, que ahora es museo, nació Karl Marx, el creador o ideólogo del marxismo. Esta bonita fuente que vemos aquí es la fuente de San Jorge, con casi 11 metros de altura. Es San Jorge matando al dragón. Y las figuras representan las cuatro estaciones. Ese edificio que está ahí es el casino. Para pasar a esa iglesia que está aquí detrás, Gangolf Kirche, es esta entrada. Esta iglesia, que es del siglo XIV, de estilo gótico, sustituye a otra iglesia que había aquí, del siglo X y que fue destruida por los vikingos. Una característica de esta iglesia es el crucifijo, que tiene una forma un poquito extraña. No tiene una tabla de señal horizontal, sino dos, de forma oblicua. La llaman crucifijo doloroso o crucifijo en forma de tenedor. Y es típico de la escultura alemana de los siglos XIII y XIV. Miren qué fuente más curiosa. Es como si fuera la fuente de los oficios. Vemos personajes representando distintos oficios antiguos, que van desapareciendo ya. Casi todo se va haciendo automático. Está muy bien, muy original. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado a la plaza del mercado. Una plaza espectacular. Y es el principal emplazamiento del mercado navideño. Miren qué fuente más chula. Muy colorida. Esa es la cruz del mercado del año 958, en una columna romana reconstruida. Por un lado tenemos esta plaza y siguiendo la calle Simeón, llegamos a la Puerta Negra al final. Miren qué bonito. Aquí tenemos la Catedral de San Pedro. Abarca sólo un cuarto de lo que medía la iglesia romana original. Tenía capacidad para 12.000 personas. Este edificio tiene más de 1.700 años. Procedido por la madre del emperador Constantino, que es Santa Helena, para que hicieran aquí una iglesia. Se hizo una basílica y posteriormente se hizo una catedral. Y durante 1.700 años ha habido muchas destrucciones y reconstrucciones. Tiene un coro espectacular. La catedral está llena de este tipo de sepulcros, altares, que son como de mármol, donde están enterrados los arzobispos. Este es uno de los órganos más bonitos que he visto. Aquí están enterrados los obispos de Treveris desde la Edad Media. Es la iglesia episcopal más antigua de Alemania. Detrás del altar, en este camerín, está la reliquia más sagrada. Aunque no se ve bien por el reflejo del cristal, ahí dentro está la túnica de Jesucristo. Esta es una foto en blanco y negro de la túnica. Debajo del altar está esta capilla y aquí hay una reliquia importante. En esta cripta se encuentra un relicario con la cabeza de Santa Elena, que fue la que trajo la túnica sagrada y muchas reliquias de Jerusalén, como la Cruz de Cristo, que no se encuentra aquí, aquí se encuentra la túnica sagrada. ¡Gracias! ¡Gracias! Justo al lado de la catedral está la iglesia de Nuestra Señora, que es patrimonio de la humanidad igual que la catedral. Es la iglesia gótica más antigua de Alemania. Interesante la cantidad de vidrieras. que hay alrededor de la iglesia. V squatnay! ¡Gracias! Esta es la Plaza de la Catedral. Ahí enfrente la Basílica de Constantino, patrimonio de la humanidad del siglo IV, o sea que tiene 1700 años de antigüedad. Miren los coches para que se aprecie el tamaño, pues esto lo empezaron a construir en el año 300 después de Cristo. El muro occidental y el ábside se conservan prácticamente en su totalidad. Se emplearon trucos ópticos en su construcción que hacen que parezca todavía mayor de lo que es. Al fondo, otro órgano espectacular. Su acústica es increíble. Dicen que una soprano deja de cantar y su voz se mantiene siete segundos más. Esto es lo que se supone que era este lugar. Que es esto de aquí. En la época romana. Unido a la Basílica está el Palacio Electoral. Un palacio habitado por arzobispos y el príncipe elector. En la actualidad, son oficinas del gobierno federal. Y también se realizan actividades culturales. Y esos son sus jardines. Tanto la fachada como sus jardines son de estilo rococó. Una fuente muy bonita, lleno de colorido por las flores. Y los jardines siguen más atrás todavía. Pues es bastante grande esto de aquí. Y al fondo podemos ver otras termas. Esta es la iglesia de la Santísima Trinidad. Y este es el seminario. Todo el conjunto es de los jesuitas. Parte de la antigua universidad. Es una iglesia franciscana del siglo XIII. Y en el siglo XVI pasó a ser de los jesuitas. Las iglesias alemanas todas tienen órganos. Y algunos como este son espectaculares. Jesucristo colgando sobre el altar. Otra característica de las iglesias alemanas. Vamos a ver esta iglesia que está aquí. Que es Abadía y Monasterio Benedictino. Construida sobre cimientos de una iglesia romana. Miren lo que están preparando aquí. Para hacer una fiesta. Les encanta. Se montan este tipo de mesas. Alargadas así con bancos. Para comer y beber cerveza. Estilo alemán. Esto es la Abadía Benedictina de San Matías. Y esta es la Basílica. Que fue construida sobre una iglesia romana del año 250 d.C. Una de las primeras. Debajo de la iglesia parece que son los cimientos de la antigua iglesia romana que había aquí. Aquí se encuentran los restos de San Matías. Uno de los apóstoles de Jesucristo. El que sustituyó a Judas Iscariote cuando se ahorcó. El sarcófago gótico de San Matías recibe la visita de unos 50.000 peregrinos al año. Se dice que las reliquias de San Matías fueron traídas aquí por encargo de Santa Elena. Esta es la iglesia católica más antigua de toda Alemania. ¡Eresc Hafen! 2 1 2 2 1 y ahora toca viajar a la época romana comenzamos con el anfiteatro que tenemos aquí aquí está construido en el siglo segundo después de cristo se cree que pudo tener una capacidad de 20.000 personas hemos bajado por aquí vamos a ver qué nos encontramos esto es como un pequeño laberinto por aquí ya salimos a la arena a veces los que van a seguir viajando te saludan vamos a pasar a las entrañas de este anfiteatro fíjense cómo está todo esto está debajo de la arena miren qué piscina de agua aquí harían representaciones navales así era esta parte de aquí abajo que vemos ahora y es todo agua y esto es lo que queda de aquel poderío una imagen de cómo se supone que era esta ciudad en la época romana y aquí tenemos el anfiteatro donde estamos ahora tenía su circo y todas estas construcciones esta debe ser la basílica y aquí las termas que vamos a visitar ahora la ciudad de Treveris se llamaba Augusta Treverorum estas son las termas del emperador estamos en la plaza del mercado y ahora vamos a visitar el barrio judío lo que vemos son muchos locales terracitas es temprano por eso no hay mucha gente esta es la casa de los reyes magos es una de las casas más antiguas de Alemania un estilo con influencias árabes y ahora vamos a ver una de las puertas romanas más grandes que se conservan en el mundo hay enormes bloques de piedra que pesan hasta 6 toneladas y podemos subir hasta arriba hasta el tercer piso en el siglo XI la puerta fue convertida en la iglesia de San Simeón en honor a un ermitaño griego que vivió aquí encerrado durante 5 años emparedado 10 euros dar una vueltecita en tren este es el primer piso miren qué curiosidad la gente lanza dinero desde aquí desde donde estoy yo hasta ahí y llega a la ventana esta es la puerta y luego la iglesia que hicieron aprovechando sus muros y ahora vamos a subir a otro piso esto debe ser obispos o reyes este es el último piso al que podemos subir adornos en las paredes vamos a asomarnos ya hay altura aquí vamos a subir Aquí en la ciudad donde nació Carlos Marx, no podía faltar una estatua en su honor. Ahora vamos a visitar esta iglesia, la iglesia de San Paulino, que por fuera es muy sencilla. Pero por dentro es espectacular, un barroco alemán, impresionantes las pinturas de la bóveda. La iglesia de San Paulino Pues hasta aquí el vídeo de Treveris, si les ha gustado un like, suscríbanse, compartan y si quieren seguir con nosotros aquí les dejamos estos dos vídeos. ¡Chau!